La mesa directiva, diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura. Este punto de acuerdo es de lo más relevante. Yo, la verdad, no sé la perspectiva, la visión con la que lo está planteando el diputado Hernández Blanco. Pero lo que le está urgiendo al Estado y al pueblo de Quintana Roo es esto. Un programa múltiple de reactivación económica. Si la vía para que pueda ser viable es la obra pública, bueno, pues hay que discutirlo, ¿verdad? Y si es así, pues yo no tengo la menor duda de que hay que aprobarlo. Lo trascendente pudiera ser que a través de este exhorto pudiéramos lograr que la Comisión de Turismo que preside el compañero, que la Comisión de Desarrollo Económico que preside la compañera Cristina, no sé si estarían de acuerdo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social buscáramos, ¿no?, a los actores que en este caso, pues yo digo, pues, el Gabinete Económico, el Gabinete Social, no sé, pero sí establecer una comunicación de carácter presencial con los actores en el gobierno que yo no tengo la menor duda que ya deben estar trabajando sobre esto. No tengo la menor duda porque obviarlo sería realmente grave. Entonces, yo lo que diría es que no nos quedáramos nada más en el exhorto, sino que las comisiones involucradas directamente en este tema, pues pudieran buscar una comunicación con la gente que pudiera estar procesando esta información. Yo no sé si es Cefiplan, pudiera ser Cefiplan la principal actora en este exhorto de elaborar un programa urgente, emergente de reactivación económica para todos los sectores de la población de Quintana Roo. Sin duda, mi voto va a ser a favor, pero yo sí diría que no nos quedemos nada más en el tema del exhorto a nivel publicitario, sino que también tendamos los puentes que nos permitan hacer una coadyuvancia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para que esto pueda convertirse en una realidad tangible que se vea en la mesa de los quintanarroenses traducido en alimentos, que se vea traducido en programas que le generen empleos y salarios a la gente, porque la situación está bastante difícil, compañeros. Sales a la calle y la verdad, sí es patético ver el daño que hizo este asunto de la pandemia y la crisis económica. Y también es patético ver que no se ven alternativas que vayan a atenuar este asunto y si no lo atenuamos, yo creo que podemos ser rebasados, y no solo rebasados, sino cuestionados de mantenernos omisos ante conflictos sociales en puerta. Es cuanto.